Hay dos tipos de personas, de seres humanos. Los primeros son los que siempre están preocupados, los que se quejan por todo, los que maldicen su vida, las circunstancias que están viviendo, el trabajo que odian, las relaciones personales que no disfrutan y que quieren cambiar, pero no hacen nada por cambiarlo. Nunca pasan a la acción, nunca ponen de su parte y por lo tanto el universo no puede ayudarles porque finalmente todo nace de nosotros. Primero de nuestra mente, porque todo es mental, como ya sabéis, y luego de nuestra acción, porque la acción es la verdadera fe. Cuando una persona está convencida de lo que quiere en su vida, pues pasa la acción continuamente, cada día siempre está avanzando de forma activa, poniendo de su parte lo que tiene que poner para que cambien esas circunstancias. Por eso divido estos dos tipos de personas. Las primeras, las que solamente saben quejarse, las que siempre están preocupadas, las que permanecen frustradas, las que siempre están en la continua queja de todo lo que hay en su vida, pero no pasan nunca a la acción. Y es que la vida es para las personas de acción, la vida es para las personas que deciden cada día dónde quieren llevar su vida y tienen que hacer y hacen lo que está en su mano. Por lo tanto, tenemos que entender que el libre albedrío sirve para todos, para todos por igual. Tenemos la libertad de decidir, de elegir qué queremos hacer en nuestra vida, qué queremos ser, si queremos salir de un proceso de ansiedad. Finalmente, es una decisión consciente. Nosotros decidimos que queremos estar bien desde nuestra conciencia y a partir de ahí pasamos a la acción. Hacemos lo que tenemos que hacer. Cuidar nuestra alimentación, ejercicio físico diario, trabajos de relajación mental y meditación, enfocarnos en los pensamientos positivos. Y todo, como veis, es una acción consciente y permanente. Por eso, las personas que deciden, que eligen qué quieren en su vida, que tienen esa convicción y que la unen a la acción diaria, pues finalmente acaban consiguiendo todos sus objetivos. Las personas que solamente saben preocuparse, solamente saben quejarse, que generan pensamientos y emociones negativas cada día a su alrededor, perjudicando, intoxicando a sus propios seres queridos, a su propio entorno, y que nunca hacen nada, pues están esperando que el universo les eche una mano. Pero es que el universo lo que quiere de nosotros es que aprendamos la lección. Y el aprendizaje siempre se obtiene en la experiencia, en vivir la experiencia, poner de nuestra parte y cambiar con nuestra acción la situación que queremos cambiar. El universo pretende que aprendamos. Si nosotros permanecemos en la queja que continúa o el querer llegar a disfrutar sueños sin hacer nosotros el trabajo necesario, pues esto nunca se va a dar. Algo tan sencillo de entender, tan lógico, tan alineado a los principios universales que todos conocemos, principio de causa y efecto, principio de vibración, principio de correspondencia, como es dentro, es fuera, como es en nuestro interior, es fuera, en la materia, en la realidad que vivimos, el principio del mentalismo, todo es mental, todo nace de nuestra mente, primero, porque todo nace de la creencia, que es la primera fase de cualquier proceso de manifestación. Cuando nosotros creemos algo como verdad, lo estamos ya creando en nuestro subconsciente y finalmente se acaba creando en nuestra realidad. Se acaba creando en nuestra realidad porque como hemos creído en eso firmemente, hay una convicción, pues hacemos, vuelvo a lo mismo, a la acción, hacemos todo lo que está en nuestra parte para llegar a manifestar el resultado. Esto vale para todo, para todo en tu vida, como ya sabéis, como siempre os digo, y en resumen, lo que quiero que quede claro en este vídeo es que hay dos tipos de personas. Las personas que deciden libremente quedarse en la preocupación y nunca hacen nada por cambiar las situaciones que quieren cambiar en su vida pero que no cambian y las personas que deciden libremente pasar a la acción, creer que algo es verdad, creer en sus propios sueños y acción diaria hasta conseguirlos. Espero que os sirva este vídeo, que os ayude y como siempre, estamos en contacto, nos vemos muy pronto, que seáis muy felices y hasta la próxima.